Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo incorporar el calendario oficial de Podemos Valencia al calendario a tu teléfono personal o a tu cuenta de Gmail para que lo puedas consultar. Estamos en cualquier lugar de nuestro correo de Gmail y vamos aquí a los cuadraditos, aplicaciones de Google. En aplicaciones de Google encontramos calendario y al abrirlo habrá quien lo use y quien no lo utilice. Los que lo utilizamos pues nos salen nuestras actividades. Nuestras actividades están en esta pestaña de aquí de la izquierda en el que pone nuestro nombre y podemos activarlo o desactivarlo. Bueno, debajo, en otros calendarios, podemos incorporar calendarios de terceras personas. Entonces, si vamos a esta flechita y le decimos que queremos añadir el calendario de un amigo, nos pide el correo electrónico. En caso de Podemos Valencia tendríamos que teclear la cuenta de Gmail que tenemos para estas cosas, que es Podem Ciudad de Valencia arroba gmail.com y le damos a añadir. En el momento que la añadimos nos aparece aquí, igualmente pulsando sobre el color podemos activar o desactivar. Yo ahora voy a desactivar la mía, voy a activar solo la de Podemos Valencia y voy a decirle que lo vea, quiero verlo en el mes. Como veis, tenemos un montón de actos, manifestación 9 de octubre, la asamblea del día 3, incluso las reuniones de las comisiones y del Consejo. Aquí podríamos encontrar desde actos que son para todos Podemos Valencia, para información general, actos o reuniones del Consejo Ciudadano y de algunas de sus comisiones, o una cuestión de transparencia, y también otros actos que desde la Secretaría Política o desde la Secretaría General se considera que son interesantes actos de los que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, charlas sobre eliminación de la pobreza o la manifestación del Día Internacional contra la Pobreza. Hay otra cuestión muy interesante que pasa por crear nosotros un acto y enviarlo a la cuenta de correo de Gmail de Podemos Valencia para que nuestro acto de círculo sea incorporado a este calendario. ¿Eso cómo se haría? Pues yo creo un evento, pinchando en cualquier día, pongo un evento de prueba, lo creo, y se crea en mi calendario, el calendario de Pau, y una vez creado, si voy a editar el evento, lo que hay que hacer es poner la información más acurada posible, la hora, desmarcar todo el día y poner la hora, poner la ubicación, y una vez la descripción, y una vez lo tengamos aquí en calendario, podemos dejarlo nuestro o cambiar de propietario. ¿Veis? Me dice que sigamos editando, porque los cambios que he hecho primero he de guardar, y luego, editar el evento, y cuando ya tengamos todos los cambios hechos, hemos guardado, y entonces venimos aquí en calendario. Cambiar de propietario. En cambiar de propietario, volvemos a colocar, a poner la dirección, PodemCiutadDeValencia, arrobaGmail.com Y le doy a cambiar de propietario. Aquí, mensaje para el nuevo propietario, le podríamos poner al compañero o compañera que lo vaya a recibir, somos del círculo de X, y queremos que incluyáis esta actividad. Le daríamos a cambiar de propietario. Y el mensaje ya nos dice que ha sido enviado. La persona que gestiona el correo, al ver la solicitud, con darle a aceptar, ese acto pasaría a estar dentro del calendario general de Podemos-Valencia, y todo el mundo tendría acceso, y desde ahí se le podría dar una mejor publicidad. Pues esto es todo.